¿Cuántas veces nos juramos bajo un cielo con estrellas? Que jamás nos dejaríamos de amar ¿Cuántas veces tú susurraste a mi oído cosas bellas? Convirtiendo mi hoguera en un volcán Pero hoy la rutina acabó nuestro amor Y mis días ya no sale el sol Y morimos con este dolor No es falta de amor Ni tampoco de cariño Es la falta de pasión Lo que mató nuestro idilio No es falta de amor Es la línea del destino Que hoy nos lleva a caminar Por un distinto camino Sin saber por qué Lo nuestro terminó En líneas paralelas Paralelas ¿Cuántas veces susurraste a mi oído cosas bellas? Convirtiendo mi hoguera en un volcán Pero hoy la rutina Pero hoy la rutina acabó nuestro amor Por un distinto camino Por un distinto camino Sin saber por qué Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó